En este nuevo vídeo hablaremos de un problema muy común en los gatos que es la cistitis idiopática felina. Básicamente es una inflamación de la vejiga que no está causada por gérmenes o microorganismos. Esto se conoce como una inflamación aséptica y donde parece ser que el estrés juega un papel determinante en su desarrollo. Si te gustan los gatos o tienes gatos no te pierdas este vídeo que te puede resultar muy interesante. ¡Vamos a explicarlo! Hola, soy Jorge Cruz, veterinario clínico en activo. Para poder comprender bien la cistitis idiopática felina o en el gato, antes tenemos que entender esto, que es el FLUT, que en español o en castellano significa enfermedades del tracto urinario inferior de los gatos. El FLUT, por sus siglas en inglés, es un término que engloba un conjunto de enfermedades que afectan a la vejiga y o también a la uretra de los gatos. Así que una vez que se han descartado otras enfermedades de las vías inferiores urinarias, la cistitis idiopática la diagnosticamos por descarte o por exclusión. Es verdad que ante la complejidad de todo esto, es un reto para el veterinario realizar un buen diagnóstico, porque las enfermedades del tracto urinario inferior de los gatos, es decir, como decíamos antes, el FLUT, presentan prácticamente los mismos signos clínicos. ¿Y cuáles son esos signos clínicos? Por cierto, si eres nuevo en el canal, suscríbete, déjanos un like, que así nos ayudas para seguir subiendo contenido de valor. En el FLUT, el signo clínico por excelencia es cuando el gato orina en lugares diferentes a su arenero o a su bandeja y puede ir acompañado de orina con sangre. El gato siente la necesidad de orinar varias veces durante el día o incluso en la noche. Hay dolor al orinar o molestias porque la sensación es de escozor. La orina cae a gotas o de manera lenta. Hay lamida en la zona peniana o vulvar. Y en casos más graves puede haber obstrucción, es decir, que el animal no puede orinar y por consiguiente esto es una urgencia. Ahora bien, las causas de FLUT son variadas, desde infecciones, tumores, congénitas, piedras, cálculos, incluso cristales en la orina. Pero en nuestra experiencia y además en los estudios realizados, la causa más común, evidentemente, es la cistitis idiopática felina, que de cada 10 gatos, 6 o 7, padecen cistitis idiopática. Por esta razón, es muy importante realizar pruebas complementarias, tales como análisis de orina mediante función ecográfica, la cual incluye cultivo, análisis de sangre, pruebas de imagen ecográfica, radiografía... Porque hay que diferenciar cuál es la verdadera causa y tratar de forma específica esa causa. Te estarás preguntando, todo esto está muy interesante, muy bien, pero ¿por qué le ocurre esto a los gatos? Bien, en el momento de grabar este vídeo no se conoce con exactitud lo que desencadena este proceso, pero parece ser un problema multifactorial, dando como resultado final la alteración de la mucosa de la vejiga. Factores, por ejemplo, evidentemente, el estrés y la capacidad de la respuesta de cada individuo, es decir, de cada gato a dicho estrés. El sistema nervioso simpático, al estar constantemente activado, produce un aumento de ciertas hormonas, como el cortisol, y finalmente una inflamación en la vejiga, que conlleva a un dolor intenso. La poca ingesta de agua de algunos gatos conlleva a una orina muy concentrada, que en contacto con terminaciones nerviosas de la vejiga, la irrita, la inflama, y evidentemente va a producir un dolor muy intenso. La obesidad y el sedentarismo de algunos gatos favorece el estrés y la poca ingesta de agua. El objetivo del tratamiento de esta enfermedad va dirigido a corregir varios factores. El primero de ellos a corregir es el estrés, sin ningún tipo de duda. Te dejo en el enlace un vídeo sobre este tema. El segundo objetivo va dirigido al manejo dietético, especialmente ayudar a que el gato incremente el consumo de agua, sobre todo agua de calidad, y también que incremente la dieta húmeda en forma de lata, en lata de calidad. También puede ser que coloques varios bebederos en casa, debes mantener el agua fresca, una fuente de agua a muchos gatos les encanta, prueba de añadir agua a la comida, bien sea una lata o incluso a su comida seca. Con estos dos objetivos resueltos, deberíamos reducir significativamente la cistitis idiopática felina. El tratamiento médico consiste en sondar al animal si hay una obstrucción, controlar el dolor y así poder reducir de paso el estrés, controlar la inflamación, dar relajantes de la uretra y, aunque aún faltan más estudios, parece ser que los glucosaminoblicanos, que son protectores para la irritación de la mucosa de la vejiga, juegan un papel importante en la protección de la misma. Hemos llegado al final del vídeo, espero que haya sido de tu agrado, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.